Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les conté anteriormente, la Fórmula 1 está dispuesta a albergar una segunda carrera en China y bueno, como sabemos el jefe de patrocinio global de la categoría reina del automovilismo mundial dice que le encantaría una segunda carrera en este país oriental de Asia y bueno, espero que eso se concrete, espero que en algún año futuro haya un segundo gran premio de China y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao